Estimado y honorable presidio, amigos, amigas, estudiantes, muchas gracias por venir y sobre todo, primero, antes que nada, agradecerles a la universidad este reconocimiento que me honra realmente mucho, tal vez demasiado. Yo creo que todas las personas cuando reciben premios se preguntan si uno tiene que ser modesto o no, si realmente lo merece o es casual. Yo pienso que casi todo en la vida lo importante se debe un poco a la suerte y un poco al trabajo, pero casi nunca tenemos lo que deseamos, porque siempre cuando luchamos demasiado por algo siempre pasa algo, a dónde llegamos siempre es diferente. El mayor honor que yo he recibido, tal vez en mi vida, no es este, pero sí es en este lugar. El mayor honor que he recibido es dar clase en esta universidad. Haber pasado y disfrutado tanto tiempo con jóvenes artistas, gente que esperaba dentro del arte poder vivir y expresarse, para mí eso ha sido un gran honor, inclusive haber dado clase en estas paredes, haber dado clase de dibujo, de pintura, de historia del arte, de dibujo del natural, desnudos. Me acuerdo que mis clases de desnudo por aquí, por estos patios, inquietaban a veces a los estudiantes de filosofía y también despertaban a los fantasmas que viven detrás de esta puerta. A veces nos quedábamos hasta las 11 y 12 y lo deben saber los guardias de aquí, que a partir de cierta hora empiezan a salir humores, humos, fuegos fatuos. Este lugar es misterioso. Los fantasmas, tal vez un poquito como yo, le tenemos un poco de recelo a lo moderno y a lo excesivamente contemporáneo. Por eso nos gusta habitar estos lugares que nos llenan de historia. Yo me dediqué, siempre quise ser pintor porque la verdad es que no sabía hacer nada más y tampoco tenía intención. Yo creo que soy una persona muy buena para no hacer nada, no me cuesta no hacer nada, pero era obligación dedicarse a algo. Entonces me dediqué a la pintura. Y fue un poco paralelo mi vinculación con la pintura ya a nivel profesional y el principio de dar clase. Pero les voy a contar una pequeña anécdota que me sucedió aquí en Querétaro, al poco en 1987. Cuando yo llegué, tenía intención de hacer unos cuadros en tabla de fondo dorado y a la hoja de oro. Entonces yo estuve buscando a alguien que me pudiera ayudar para que me hiciera esos fondos. Y la verdad no conseguía nadie, pero me dijeron que en Apaseo el Alto había un maestro dorador. Pues agarré en ese tiempo mi camioncito, me fui a Apaseo el Alto, busqué y sí me encontré con un señor de unos 80 años de oficio dorador. Entonces estuvimos hablando un rato y me dijo que él con mucho gusto me ayudaba a hacerlos. Yo le dije, pero ¿no le gustaría enseñarme? Yo le puedo pagar un dinerito y usted me enseña a adorar. Y el hombre me dijo, mire joven, yo me he esforzado mucho y me ha costado mucho lo que sé hacer, como para que venga usted y yo se lo regale así como así. Dice, yo me moriré con lo que sé. Obviamente dije que ese no era opción. Hoy en Apaseo el Alto no creo que nadie ande dorando ninguna tabla, una tradición lastimosamente que se ha perdido. A lo mejor se dedican a otras cosas, pero al dorado no. Entonces yo, mi intención fue todo lo que sé, tratar de compartirlo, fue muy importante. En el conocimiento y en la sabiduría no se puede ser ni celoso ni egoísta, tampoco en los vicios. Pero es que yo creo que no se puede ser ni muy egoísta porque es parte de la vinculación, porque a veces para saber si lo que dices tiene razón o no, tienes que compartirlo con los demás. No creo en el artista demasiado en sí mismo, pienso que el artista tiene que estar en continuo contacto con sus colegas. Yo de quién más he aprendido no es de los grandes maestros, ha sido de mis alumnos y de mis colegas, en ese trajín diario de compartir conocimientos. Yo creo que el artista plástico no es un intelectual. No es un intelectual en el sentido de que para mí intelectuales son las personas o los pensadores que estudian, preparan, investigan, reflexionan y escriben de una manera coherente y con pruebas y llegan a tesis fundamentales que nos ayudan a los demás. El artista no, el artista yo lo considero, el artista plástico lo considero más como un carpintero o tal vez mejor como un albañil, como un albañil medieval, de esos que construían las catedrales góticas. Pero estas catedrales, estos templos que construimos los artistas, por supuesto son templos que están hechos para la profanación y la destrucción y que con las cenizas otros artistas construyan otros nuevos templos. Por supuesto que el artista tiene que tomar partido y dar su opinión. Creo que la tiene que dar de palabra y de obra. Es decir, cuando era yo muy joven se hablaba mucho de si el arte por el arte o el arte comprometido. Yo creo que tiene que ser de las dos partes. El artista tiene que ser solitario pero cómplice con lo colectivo. El artista muchas veces, por supuesto, se equivoca más que el científico porque navega entre la fantasía y la ilusión, entre la certeza y la duda y casi nunca el artista concluye ni da terminada su tesis fundamental de vida. Hugo Gutiérrez Vega, me permito citarlo y en eso coincido con él, dice A nada puedo aferrarme y no protesto o me doy por vencido. Tal vez esta búsqueda y la certeza del engaño sean una oscura forma de la gracia. Tuve la oportunidad de conocer a Hugo, el exceso poeta, Hugo Gutiérrez Vega, solo una vez de mi vida y fue en la feria en la FIL de Guadalajara. Creo que fue el mismo año. Bueno, lo conocí, él estaba dando una conferencia, luego nos presentaron y empezamos enseguida a tener una plática y una ligera discusión, no discusión, sino una agradable conversación. Y el tema era, el poeta me decía que él tenía un mundo lleno de imágenes que quería llenarlas de palabras. Y yo le dije que a mí me pasaba al revés, yo tengo un mundo lleno de palabras que lo tengo que llenar de imágenes. Estuvimos hablando bien y seriamente, entonces esta discusión ya estaba alargando demasiado y él se tenía que ir. Y quedamos como siempre, solo hemos que dar nosotros los mexicanos con los demás, tenemos que comer un día de estos, ya puestos para comer. Bueno, normalmente cuando el tiempo va y corre más rápido que las personas, se acaba la vida. Entonces se acabó la vida de Hugo y nunca pudimos comer, ni tomarnos un tequilita, ni disfrutar, ni terminar la conversación. Pero el final de la conversación un poeta siempre la tiene, porque Hugo nos dejó su palabra. Y por eso espero que cuando pronto llegue el fin de mi drama, al menos les pueda dejar unos colorcitos, un lienzo y un pincel. Gracias.